El mundo sería aburrido y triste sin colores, sin el arco iris que pinta las flores. Sin el cielo azul y las nubes rojas, sin el verde vida que pinta las hojas, el mundo sería aburrido y triste sin colores, colores, colores. Hay colores de piel, colores de ojos, colores de pelo, colores, colores, pero el mismo color nos pinta por dentro, los mismos colores en los sentimientos. El mundo sería aburrido y triste sin colores, colores, colores. Tantos niños de colores, tantos sueños e ilusiones, colores, colores, colores. Tantas sonrisas brillantes, tantos pequeños. Se sintieron felices, todos se sintieron felices, se llama la alegría de Daba, que es una de las alegrías más importantes que tiene cualquier persona, es la alegría de Daba, acuérdense de eso. La alegría de Daba es muy, muy, muy importante y una de las cosas que le viene a uno más el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!